Lo único bueno de trabajar en un cementerio Es poder acostarse en los nichos No saben lo fresquecitos que son Dan ganas de morirse No manches Que pedo Que pedal, que hi's Que rollo, que pedro Pinche Pablo Una mujer se cuela en el zoológico Para enseñarle su baile a un león Lo que ve el león Goku peruano Versus Naruto brasileño Batalla a muerte Quiero visitas, chingada madre La emoción, la euforia La pasión, wow, que magia Que talento de este chavo Youtube, a las 3 ahí, mi Y papi Yo sé, ahí estoy, tengo miedo Tengo miedo Volar cual cohete Tu corazón que lo usan como juguete Excuse me Mientras tanto Volar cual cohete Tu corazón que lo usan como juguete Si te sientes inútil Recuerda que hay una funda protectora Para el Nokia 3210 Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Oh my god Nueva pulsera Con sistema operativo Y sensor de Cállate Y toma mi dinero Lo lamento No manejamos efectivo Pero Pero ¿Qué? Necesito una de esas Chicos No entendí Hoy es mi cumpleaños Felicidades 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 Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? Cuando ya jalaste Pero aún así Vas a buscar al profe Solamente quisiera Una comprensión Ok Anota su número A ver Dímelo 24070328 24070 No manch Ok Mañana la llamo ¿Eres tonto o algo así? Mamá dice que tonto es el que hace tontería ¿Cómo llegaste tan rápido? Wey ¿Se ubica mis nuevos tenis? No mamá Me está con madre Ahí viene el letero A la ver Vamos por los tamales El primer avión Se inventó en 1903 Gente en 1902 Cuando el detaller de pintura Es tartamudo Toto Otros Yo Oh my god Será una basura para ti Pero para mí es una genialidad Cuando estás jugando Monopoly Y te toca pagar los impuestos No tengo nada Pinche gobierno Puto No tengo nada de ti Cuando me dan permiso Hasta las 2 a.m. Y llego a las 6 a.m. Yo me río del peligro Ja 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 Cuando me reconocen como fan destacado Si no me entiendes, soy famosa Cuando pierdes el cabello Seguro de que no se nota salto Calvo, calvo 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 Pero no pierdes el humor No manch Es sublime Cuando quieres quedar bien Con tu novia Y con tu suegra Yo voy a mi destino Y voy a ganar Cuando solo publicas un meme Para hacer reír Y generas un debate jurídico Político En los comentarios Cuando tu crush Te vuelve a dar Me encanta Justo cuando ya lo está superando Hoy me preguntaron que ¿Cómo me gano la vida? Ja 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 Ni siquiera sabía que iba ganando Yo pensé que iba perdiendo Las mujeres revisan el perfil Del meme que les escriben Y si ven que es feo No le responden Ya, ya nos exhibiste Ya No mamen ¿89 pesos son los cuernos? Ja ja A mi me lo ponen gratis Que buen servicio ¿Qué haces amor? Me estoy bañando A ver Está que sabroso Bueno, pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Expectativa Realidad ¿Qué gran giro? Eso es un girote El maestro ¿Por qué tienes las mismas respuestas Que tu compañero? Sí Yo Porque son las mismas preguntas Ah no mames Si es cierto ¿Cuén te encuentras Al señor de la tienda En otra tienda? No deberías estar aquí Tú tampoco Cuando el profesor se va Y en vez de que empiece Una guerra de papelitos Todos sacan su celular Charles, el mundo No es el mismo de antes ¿Conoces al men Que responde al instante Aunque tarde en una extinción Masiva en responderle? ¿Usted lo conoce? Pues claro que lo conozco Soy yo Noticia Despiden a maestra Por decir a sus alumnos Que Santa Clara no existe ¿No? Eso es maldad pura Eso no es tener corazón Niño de 7 años Cuando los dos Tienen el mismo nombre Lo que estudié Lo que vi en el examen Ahí entendí Vale Adazo Respuesta ingeniosa Cuando ves al vecino Cuando ves al vecino colgando Las lucecitas Y luego se juega él Brutal Cuando juegas piedra, papel y tijera Con el espejo Y pie ¿Qué? Santa madre El océano pacífico fue descubierto en 1513 Personas en 1512 Su mamá Ay mi hijo debe estar luchando contra la delincuencia El hijo En ese momento yo dije Ya sé que es lo que quiero de mi vida Ya sé que es lo que quiero de mi futuro Y fácil Servir a mi país Cuando de pequeño Esperabas a que llegara Santa Junto al árbol Pero terminas encontrándote a tu padre Con los regalos No deberías estar aquí Tú tampoco Le di dinero a mi esposa Para que comprara el árbol de Navidad Y lo que sobrara que se lo gastara en ropa Rosy me agrada este chico Bueno pero ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? Se aprovechan de mi nobleza Noticia El misterioso caso del hombre Que pidió dos vasos de agua Y dejó una propina de 10 mil dólares Ni siquiera tuve que pedírselo Valiente serviente salva a pez De morir Bruta Cuando les recomiendas A otros teléfonos caros Que nunca podrás comprarte Guío a otros A un tesoro Que no puedo poseer A mí Dame mi bambú bien fresco O me extingo Me muero Cuando John Cena Pero no desayuna O en vez a tu compa Besándose con otra morra Que no es su novia Te lo suplico Si me delatas Voy a perderlo todo Bud recuerda que su novia Era tu crush Lo hubieras pensado antes Yo cortándome un brazo Porque un zombie me mordió El vato de la casa del ter Noticia En México 40% de los hombres Sufren maltrato Por parte de mujeres Mientras los 8-60% Hacemos casos Saludos Ni uno menos Por eso he decidido Que desde hoy Todo va a cambiar Nos revelaremos ¿Qué dijiste? Nada amor ¿Qué dijiste?